¡Suscríbete al canal! Yo quiero bailar, quieres sudar, se pegaste a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Yo quiero bailar, quieres sudar, se pegaste a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Para la disco va a pelear Pero no se crea, voy a jugar Y como ya expliqué, los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del trá Que me haga fuerte suspirar Pero para la cama digo, mira nada Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo, si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que para la cama Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo, si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que para la cama Brava Y yo te digo, si tú me puedes provocar Y yo te digo, si tú me puedes provocar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.